Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Steinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir y ojalá no les va a dar el día, porque luego quién sabe qué pasa con...